Señor Secretario, lea la moción del asambleísta Luis Morales. Señor Secretario, antes de que lea el asambleísta Morales, va a hablar dos minutos. Gracias, señor Presidente. La moción presentada por escrito ante la Secretaría por el señor asambleísta Luis Morales, dice lo siguiente, moción, aceptar la renuncia presentada por el asambleísta Betty Amores para seguir integrando la Comisión de Fiscalización y Control Político y designar en su lugar al asambleísta Vicente Tallano. Son en rigor dos mociones, se va a votar la aceptación o no de la renuncia y luego la otra moción. Le consulto al asambleísta Morales si acepta que se vote, porque no hay cómo votar en un solo acto. No se puede votar en un solo acto. La aceptación de la renuncia y el nombramiento de la persona. A ver, señor Presidente, vuelvo a insistir, los hombres del PRIAN somos honorables y yo soy un abogado que estudié y conozco la ley. Hay que separar esta moción y acepto la propuesta de que se vote primero por la aceptación de la renuncia irrevocable y expresa de la señora asambleísta de la Comisión y posteriormente se someta a votación y moción del doctor Vicente Tallano. Bien, vamos a votar esa moción. Consultos, ¿tiene apoyo la moción? Tiene apoyo.